O sea, no queremos la violencia. Y lo de Sinaloa, lo de Culiacán, para que no quede la menor duda, fue una instrucción que yo di, porque estaba en riesgo la población y me importa más la vida de la gente. Entonces, son concepciones distintas. A lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera. El ex embajador Landó, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar. Nosotros no. Tenemos una concepción distinta. Nuestro gobierno es humanista y queremos conseguir la paz con justicia. La paz es fruto de la justicia.